bueno vamos a entrarle a este nuevo a este capítulo de rebelde capítulo 135 ya el papa juan el papa no nos pueden dejar una herencia más valiosa que no entendí pero sólo los seres íntegros y de gran espíritu nos pueden dejar una herencia más valiosa que todo y el alma no quiere decir que esté bien lo que está de la manera que la estás nutriendo que necesitan ellos están haciendo los coros ellos ellos están haciendo los coros o estoy mal hay que calentito que está esto esta taza me la compré allá en buenos aires es la mejor taza del mundo que tengo cuánta gente por favor man natalia saludos ale saludos está mejor tu oído ale en perla saludos jennifer saludos y tú eres méxico no me hablen de otra cosa ya te eliminó el mensaje hablando otra cosa es borrada para que no pregunte más y y y no me acuerdo que había pasado anteriormente no me acuerdo que ha pasado antes qué raro que qué raro que es que mi papá me me dejó un mensaje que dice diego hijo y tú ya colgó es lo único y pues igual ya estaba en una junta y no pudo seguir hablando no sé no a mí se me hace que nadie se grabó bien lo de paula lo de paula lo de paula y 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 este para que que este que ni se meta más este le quiere bajar la vieja a todos así que que no se haga el pelotudo ya le hizo al otro le empezó a hacer la cabeza que pide el día para que la abandonen no me queden solo o sea la neta diego no es porque este lo está diciendo porque la neta pero yo siento que si tiene razón eh no me dicen tonterías o sea paula me ama me lo dice porque quiero lo mejor para mi es todo no jajale dio es que eso es una ridiculeza hola chicos quiero ver el trabajo para hacer más de o que si no si 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 ay bye bye a usted que le pasa yo otra vez a raquel como si fuera la única de colegio no pues es que o sea giovanni ya se dio cuenta que raquel es la única chava en este colegio que es preciosa es guapa ay me pica el ojo es super buena onda ves extremadamente bien o sea la neta la neta es un imbécil y que la haya dejado no no mi reina es por eh es que la ahora que la dejó ahora que ahora que sabe que no 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 está no tiene match con ella y ahora la busca me no no entiendo no lo entiendo porque no se porque en vez de seguir los consejos de un de un x ahí que supuestamente es amigo no siguió lo que sentía ahora te cagas pendejo te cagas por estúpido y félix se fue a la mierda félix no qué viejo de mierda es un viejo de mierda qué viejo del orto boludo qué viejo del orto perdón me viene una cosa porque me iban a avisar si me pueden venir a buscar o todo esperen que voy a ir a abrir la puerta porque viene mi cuñada Gracias. Volví, perdón. Es que... Ahí está. Hijo de mierda. Volví. No, no, no. Qué viejo zorete, por favor. Qué viejo zorete de mierda. Lo odio. Lo odio. Estoy saliendo para México. En cuanto llegue quiero que nos veamos junto con Diego. Para aclarar todo, ¿me entiendes? No. Me está jodiendo. ¿Tan basura va a ser? ¿Tan basura? No, por favor, León. No, no me hagas eso. No, no puedes decirle. Deja que le diga yo, ¿sí? Por favor, lo único que... No, no le queda otra. Por favor, deja que yo se... No le va a quedar otra. No le va a quedar otra, pobre. Muchos están felices. Muchos, ya sé quiénes están felices, ¿no? Lo diga. Está bien. Te voy a dar la oportunidad de que tú solo te despieras de mi hijo. Pero quiero que este mismo fin de semana tal vez que sea Diego. ¡No! ¡Qué forro la mierda! ¡Qué forra! Si no lo haces, tendrás problemas conmigo. Tú me conoces muy bien, Paulita. Sabes que no me ando con sutilezas. Y también sabes de lo que soy capaz. Si no se cumplen mis órdenes. Que no se te olvide. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Sí, ya estoy tocando con la banda de Facundo. ¿Y viste a Pato, el baterista? Sí, sí lo vi. Pues qué raro, Dieguito. Porque ese güey tiene como dos meses que dejó de tocar en esa banda. Y ahorita está otro en su lugar. Bueno, igual los confundí. ¿Ves cómo te encanta decir mentiras, Diego? ¡Roberta, a ver, te voy a los confundí! Ya, quítate, por favor. ¡Diego, tú no estás en la banda de Facundo! No. ¡Roberta, te dije que estoy tocando con ellos! ¡Ya, déjame en paz! A ver, Diego. ¿Tú de verdad crees que vale la pena estar con alguien que te obliga a dejar todo, absolutamente todo lo que te gusta? ¡Roberta, tú no sabes si vale la pena o no! Te faltan años luz para entender eso. ¿No captas o qué? Pues si la neta esto es una pareja, prefiero no saberlo nunca. Porque alguien que te ama, Diego, no te obliga a dejar nada de lo que tú quieres. Y yo no lo haría. Dudo que alguien te pida que dejes todo por él. Se la puso. Pero, 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 ¿todas las cosas que él le dice? ¿Qué tiene que ver Paula? Porque el otro día me dijeron todas las cosas que le dice... Bueno, la otra vez hace bastante. Es él, ¿no? Con pitulos anteriores. Me dijeron que todas las cosas que Diego le dice es por culpa de Paula. No es la culpa de Paula, es lo que piensa Diego que me tiene a Paula en el medio. ¿No? ¿O estoy mal? Sí es él el que le gusta. Sé que Paula está en el medio porque es la mujer a que le gusta a él, pero, pero ella no va y le dice quiero que le hagas daño a esta, quiero que le hagas, quiere que le digas esto, quiero que le hagas llorar. No. Y también dudo que alguien deje todo por ti. Lo pudo. Partida de Cora. Mmm, qué ricas las chititas. Yo sé lo que te digo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Acabo de ofrecerle dinero para que deje a Carlos. Lo único que falta es que diga cuánto para olvidarnos de ella. ¿Qué te parece? No lo puedo creer. Por fin sacó a relucir el cobre a la bebé. Así son las cosas. Me encanta, me encanta la idea. ¿Qué? Así de una vez por todas, tu hermano se da cuenta de la clase de mujer que es. Y por el otro, Mía la deja de ver como diosa. Es impresionante la forma en cómo se manipula tu hija. Bueno, bueno, bueno. Me parece que estás exagerando un poco, Valeria. Mi amor. Es cierto que Mía es de carácter muy difícil, pero tú también lo eres cuando estás enojada. Se la tiró. Bien, bien que no se quede callado. Porque esta no es santita. No es santita. Mira, esa mujer no tiene nada que ver con eso. Mi amor. Mi amorcito. ¿Qué? Yo soy muy observadora. Y Mía hace exactamente lo que esa mujer le dice. Mía tiene terminantemente prohibido estar cerca de ella. Amor, no seas ingenuo. Mía es mucho más rebelde de lo que crees. Y todos sabemos que tampoco es que te haga caso así como así. Mira. Mete púa. ¿Tú crees? Por supuesto. Qué maldita mete púa. Es una forra mete púa. Así le queda la duda de si está hablando con Alma o no está hablando. Y la va a cagar porque Alma está hablando con ella. Se juntan cada tanto. Todo metida. 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 Pero creo que haga más maldades. Yo pensé que era como más... Más potente las cosas que le hacían. ¿No? Va, capaz que igual estamos recién en unos par de capítulos. Pero capaz que más adelante se pone un poco más heavy ella. Me refiero a que yo pensé que era como más el daño que hace a general. No solamente que le dijo lo de la madre. Porque fue el único que ha hecho hasta el momento como que sea grave. O que sea bien pensado para ser mal. No. Estas son las actitudes que yo no tolero. En vez de plantearme problemas, hacen las cosas a mis espaldas. ¿Qué pasa, jóvenes? La verdad es que yo no entiendo nada. ¿A por eso me quito el miedo o qué? ¿Qué es eso? Es la alarma para que me tome mi medicina. Volviendo al tema. Lo único que van a lograr con esto es que les cueste cada vez más trabajo pasar mi materia. Yo no pienso regalarles una sola calificación. ¿Entendieron? Sí. Sí. Perfecto, qué bueno. Conmigo tienen que esforzarse. Y la única forma de hacerlo es estudiando. No mandando protestas inútiles como esta. Bueno, ha aclarado el punto. Alala. Vamos a empezar. Con la logia. Con la logia. ¿Qué dice? En su cara pelada. Y sí. No va a tener cara peluda. A no ser que tenga barba. Está metiendo su veneno y sus garras. Lo que pasa es que odian a Paula solo porque interfiere con la pareja. De Diego y Roberta. Sí, pero eso es ir muy allá. Si no tendríamos que odiar demasiado a todos. A los que se metieron con Mía. Y entre Mía y Diego, ¿no? Y todo eso. Es un poco excesivo. Sí, es solo por eso, ¿vieron? Va. Lo pienso así. Pero yo me gusta. A mí el personaje de Paula me gusta. No solamente... Al principio sí me chocaba. Porque encima ustedes me hacían la cabeza que decían... No, el personaje que llega ahora, no sé qué. Y me hicieron la cabeza como que era un personaje malo. Sé que actúa un poco bastante mal Paula. Pero me gusta su personaje. Me gusta. Dentro de todo, me gusta el personaje. Y porque hace como ese daño que no quiere hacer ella, pero... Lo hace. Porque ella no hace nada. Bueno, en alguna ocasión sí lo hizo. Cuando le pidió a Dios que se vaya de la banda y demás. Pero bueno, ese era como... Estaba... Entró en su momento perrón de defender a su pareja. Cintriana, saluditos. Creo es la cartera de Renat. Tienes que dejarla en el jardín, en el árbol más alejado. Este no está avisando a nadie. Aprovecha que dejó su bolsa atrás del escritor. Quien me mandó esto tiene que... Ahí está. Que le mandó eso. Está dentro del salón. Estará aquí en el salón. Pero ¿quién? ¿Quién de todos ellos puede ser el cuidador de la loca? Ah... Giovanni no... Giovanni no está. Oh, sí. Ah, sí está. Está, está. Ya me había asustado de mi teoría conspirativa. Ay, qué bonita. Uy, qué arregladita. Vas a salir... No. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Quién? No. Voy a trabajar. Ah, sí. Se nos muere el director acá. Están muy callados. Estuvieron súper callados en Naruto y están muy callados en Rebelde también. ¿Qué les pasa? ¿No tienen ganas de pelear hoy? Yo quiero que escriban así los peleos. Ah, sí. El sábado no pude reaccionar y ahora no están para pelear la puta madre. ¿Y desde cuándo irse de compras se le dice trabajar? Es que no voy de compras. Vengo a dar mi primera clase de inglés en el Eliteway. Empiezo hoy. Ah. Pásale, pásale. ¿Sí? Mira, Galia, yo no autoricé semejante cosa. Esto es un disparate. No, mi amor. Tú no la autorizaste. Lo autorizó Enrique Madariaga. Tú, profesora del Eliteway. Ese es una locura, Galia. En tu carraforo. En tu carraforo. En tu carraforo. ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene de malo? Si viéndonos tan poco como nos vemos nos llevamos así mal. Imagínate viéndonos todo el día, ¿eh? Nos vamos a hacer la vida imposible. Viéndonos todo el día si vas tardando clases. No sé en qué parte. A no ser que él quiera estar en la clase mirando o estudiando. ¿No? Jaja, aquí andamos. Yo estoy aprovechando para comer. Está muy suave todo aún. Ah. Estamos muy concentrados. Pasti... ¿Qué hice? Pasticho. Y lasaña. Como le llaman en otros países. Hijo de tu... Hijo de tu chingada madre. Esto se va a volver un infierno, Galia. Más. ¿Sí? Más. Bueno, pues no se preocupe, señor director. Yo voy a estar tan ocupada que difícilmente voy a tener que verme con usted. Ajá, pues muy bien. Y si eso no... Y si eso no funciona y nos seguimos peleando, te prometo que renuncio como profesor. Mejor todavía. Mejor todavía. Y como esposa. Así que cagaste. En tu cara pendejo. ¿Soltero? ¿Soltero? Digo mucho. Digo mucho en tu cara pendejo. Digo mucho en tu cara pendejo. Mi sobrino el otro día. Estábamos jugando un jueguito. Y me ganó. Y me dijo. En tu cara pendejo. Le dije. Tayel. Por favor. Eso no lo digas más. Porque tu mamá te va a escuchar. Y te va a agarrar. Me ganó. Encima lo hizo. Lo hizo. Me miró con una cara. En tu cara pendejo. Me dijo. Porque lo dijo todo el tiempo. No sé de dónde saqué esa palabra. No la dice nunca. Y ahora la digo todo el tiempo. Estoy jugando también. ¿A qué está jugando? ¿Está jugando el Free Fire? Zoe. Saluditos. Zoe. O Estela. O Omei. Quingalia. Gracias. Jaja. Paola Pirula. Llegaste tarde, Paola. Ya estamos terminando. ¿Quién puede pasar a resolver el ejercicio? Teo. Teo. Yo, yo, yo paso. Ay, viento. Ahí tiene para robársela. Hola, Lucho. Saludos desde Monterrey. Un huevo. Saluditos, Zoe. Valsiri, saludos. Saludos, Lucho, desde Cancún. Bambu. Bocas Cancún. De la calle Cancún. Su madre. Dijí, saluditos. Esperen, tío. Esperen, tío. Me voy a mandar un mensaje. Perdón. Estaba escuchando un mensaje. Joven, ¿te pasa algo? Sí. Me siento un mayor. Si no te das cuenta que la cartera está... Este es el escritorio. La cartera está en el medio. Él mete la mano adentro de la cartera y todos están viendo hacia allá donde está la cartera. Abajo. Donde se ve todo. Están pendejos. Salga a tomar un poco de aire. Pero ahorita regresa. Señorita, ¿usted pasa a resolver el ejercicio? ¿Usted? ¿Viste, Cancún? No, está la borracha. ¿Qué le dijo? Algo de la borracha. Salud. Oye, Lupita. ¿Viste cómo se puso? Estaba como todo pálido, ¿no? Pues sí. A lo mejor fue porque no supo responder al ejercicio y le dio pena aceptarlo. No, 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 no. Es que no fue eso, Lupita. A mí se me hace que no. Entonces... Maestra. Maestra, perdón. ¿Puedo ir al baño? No. Señorita, para eso tiene el receso. No, no, no. Es que esto es urgente. De veras. Vaya. Señorita, eso está mal. Borra eso. Está todo mal. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? 27 menos 27 por... 19 por... No sé qué al... 2. Dijo el otro. El otro al 3. No sé matemáticas. Que no entienda. Que no entienda. Ah. Ah, no, 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 no. No, no, no es lo mismo de arriba. No pensé que estaba pasando como las de arriba, las estaba pasando en números abajo, pero no puede ser porque arriba tiene el la y el otro es un más. No, el que tiene que descubrir qué mierda es X. ¿Alguien puede pasar a resolver el ejercicio? Nadie. Nadie. Si nadie puede pasar es porque no están aprendiendo, señora. No. No. En realidad la calle es Santa Cruz. En mi barrio es de provincia. Ah, ok. Son ecuaciones. Sí, eso decía lo de la X. Nadie... Nadie va a pasar. La roma se ha dejado. La roma se ha dejado el jardín. No, si no te ves ahí en el medio. Teo. ¿Por qué, Teo? Si te sientes tan mal, ¿qué es aquí tan lejos? Ah, qué mentira, qué mentira, qué mentira. Yo quiero pasar a la pizarra. Ah, ¿tenemos un acerebrito? Hay que darle al acerebrito. ¡Ja, ja, ja! ¿Tenemos un acerebrito? Hagamos la mierda. ¡Mentira! Yo nunca pasaba a la pizarra. Voluntariamente. Si había puntos, extra sí. Yo tampoco, me da vergüenza. Y cuando me hacían pasar, me olvidaba todo lo que había estudiado. ¿Por qué me tienes que estar siguiendo? ¿Qué no tienes que ya no quiero saber más de ti? ¡Lárvete! ¡Vóntate ya! ¡Ya vete, ya! ¡Nadie la va a ver ahí! ¡Ay, mi cuello! Ahí está, otra vez. No aprendió. No aprendió. Maestra, maestra. Maestra, maestra. Ey, ey, perdón. Este, ¿me podría explicarme alguna parte? Es que no quiero fallar en esta clase. Pues sí, me interesa. Ey, ey, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están en mi contra o qué? Mire, señorita, yo no tengo la culpa que haya tenido tanta urgencia. Si tiene alguna duda, pregúntele a alguno de sus compañeros. Siéntese. Maestra. Bueno, están demostrando que tiene un problemita un poquito grande. Si te están diciendo que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo y vos te saltás como una loca de mierda. Dejá de arrodillarte para poner puestitos y enseñar un poco más. Voy a perder mi tiempo con los más lentos. Chavos, si tienen algún problema terminando mi clase lo resuelven ustedes. A mí no me preguntan nada. Bueno, ahí... Es como los profesores de mi escuela donde yo iba cuando era chiquito. Llegaban, te daban el papel, la hoja, resuelvan los problemas y te cagás. Mirabas una película. Había profesores que te hacían mirar películas, chicos. Las hacían mirar una película. Hagan un resumen de la película. Dos días después, hagan resumen de esta película. Y como que... ¿Qué carajo? Linda película. No entienden el fácil, quieren que le enseñen lo más difícil. ¿Qué hijo de puta? ¿Necesita alguien, profesor? No, nada. Gracias. Vengo a ver su clase. ¿Y eso por qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Se iba a vengar. No le va a salir tan fácil a esta. No le va a salir tan fácil. Yo soy el coordinador académico y ya que hubo algunos problemitas en su materia, quiero ver de qué se trata su clase. Pero, hagan de cuenta que no estoy aquí. Siga, maestro, por favor. ¡Oh, la madre! Es como Tomás, cuando escondió la droga de Joaquín, se fue al jardín. Mal. Bien teo. ¿De qué bien teo? Ah, de que la echó seguramente. Yo nunca pasaba. El problema es de la maestra. Es ella la que debe enseñar. Si más de uno entiende, está fallando. Sí, por un lado entiendo, pero por otro lado, la otra vez, es que la otra vez nos mostraron diferente. ¿Se acuerdan? La otra vez nos mostraron que todos estaban hablando, no le hacían caso y esa cosa. Y eso es algo distinto. Ahí ya es algo distinto. Acá están mostrando de otra manera, están mostrando la clase. Están mostrando que ella explicó y nadie entendió. Y están pidiendo una nueva oportunidad. Ahí sí lo comprendo. La otra vez nos estaba a favor porque ellos estaban como en barullo, literalmente todos. Nos le hacían caso, les chupaba tres huevos y no estaban prestando atención a lo que tenían que prestar atención. Pibitos grandes, como se supone que tienen que prestar atención, pero acá están en todo su derecho. Para los que se quejan de la alarma. Yo he tenido profesores que nos mandaban ejercicios y nos explicó y decía, hágalo, ¿cómo querés que lo haga? Exactamente. Tachucos de la logia. Tachucos de la logia. Fue otro, sí. Fue otro. ¿Qué onda? ¿Le está robando las cosas? Parece lo del para tirarle todo ahí. Oye, ¿puedo hablar contigo? En primer lugar, no me tutees. Y en segundo lugar, si quieres hablar conmigo, es después de dar clases. Ah, lo que pasa es que ya acabé clases y tengo permiso para salir y no tiene nada que ver con lo del colegio. Ah, pues qué lástima, fíjate, porque yo no hablo de cosas que no tengan que ver con el colegio, así que no pierdas mi tiempo. ¿Y de Coluche? Ay, no, este se le va a hacer el guapo. Este se le va a hacer el guapo. La va a cagar. Este se le va a hacer el guapo porque le dijo el otro que estaba saliendo con esto. La va a cagar. Pero ya la cago mía porque le dijo que estaba saliendo con él. Perdón que esté como pendiente, el celular me está mandando mensaje de Diego. ¿Qué pasa con Coluche? Deja de tirarle la onda. ¿O qué vas a pegar, no? Si es necesario, sí. Ah, sí, solo le vas. ¿Ahorita? ¿Sí, está pasando algo aquí? Ay, creo que se le cayó. ¿Qué onda, boludo? ¿Le miran, le miran, este, inspeccionan los expedientes de los profesores? De la gente que entra a la academia. ¿Se fijan esas cosas? Mirá que el alumno va a venir y él le va a decir Ay, 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 es que la agarramos, que la tiene más larga. Boludo. ¿Qué onda? El director, aquí el alumno. Ok, creo que quiere ser despensado. ¿Por qué no le explicas lo que está pasando, Arango? ¿Qué hizo ahora, señor Arango? Ay, no, 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 no. Chicas, chicas. Ey, 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 silencio. Mía Colucci va a hablar. Yo les cedo la palabra, así que escúchenla, por favor. Chicas, tengo algo muy grave que decir. No, quiero que ensayemos los pasos para que no se nos olviden antes de que empecemos la clase, ¿no? ¿Pero cómo le vamos a hacer sin esta alma? Claro. Ay, por favor, o sea, cuando yo las he dejado solas, cuando no esté alma, yo voy a seguir diciéndole para dónde va la cosa, así que ustedes no se preocupen. Vamos a hacer prácticas. Toma las músicas, Eli. Para que estén súper limpios, los pasos, ¿no? Sí, 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 sí. Chicos, vean muchas risas a sus coreos. Paso, paso, pa. Paso, paso, pa. Paso, paso, pa. Es un sasha en todo el tiempo. Paso, paso, pa. Perdón. Lo tenía que decir. Ya lo había dicho igual que eran muy flojas de sus coreografías. Se ocurrió en una escuela de Monterrey. Pero, la verdad, yo no sé por qué se pone así. Pero, bueno, ¿el problema fue con usted o qué? No, 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 nada que ver, nada que ver. Lo que sucede es que un profesor que yo tenía en aquella escuela empezó a salir con una compañera. ¿A carajo? Mía. Una compañera mía. Que, por cierto, era menor de edad. Ah, sí, sí. Qué hijo de puta. Lo que sucede es que se complicaron un poco las cosas porque los papás se enteraron. Después, creo que llamaron a la policía. Creo que hasta fuera de la cárcel. El pobre. Pero... Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Bueno, ¿y por qué le está haciendo ese comentario a Rastón precisamente, eh? Es que yo tenía una duda. Quería saber si esas sanciones también se aplican en esta escuela. No, no sé si eso sea igual aquí. Pero, por supuesto que sí, joven. Absolutamente eso está... Penadísimo. Sí, sí, sí. Es que yo tenía una duda. Pero, bueno, pero si de alguna manera yo lo... Es un guacho, es un guacho. Lo insulté o lo lastimé, por favor. Lo ofrezco una disculpa. Ah, gracias. Es un hijo de puta. Se la devolvió. Sin hacer nada. Sencillamente. ¿Quién se queja de tu alarma? No sé, hay algunas que se quejaban de mi alarma. Y eso que no vieron todavía uno de los episodios que vienen. A mí también me dan mucha risa. Las coreos. Gracias, Arango. Aunque, bueno, la verdad no entiendo por qué se pudo haber ofendido, Gastón. No. Le tiró. ¿Cómo te la retruco? ¿Cómo se la retruca ahora? ¿Para qué viene a decirme estas cosas a mí? Eso no tiene nada que ver con mi hijo. No, 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 no. No, creo que aquí hubo un malentendido simplemente. Sí, 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 sí. Guacho de mierda. Bueno, supongo que no fue su intención, ¿no? No, para no. Pero ya que se arregló todo esto, pues... Me retiro. Ahorita me pongo el saco. No puede ser, no. Quedó como un idiota el viejo. Quedó como un idiota. Como un idiota total. Bueno, no se preocupe, Arango. Vaya, vaya, vaya clase, por favor. Sí, permiso. Bien. En el fondo, el muchacho no es tan maleducado como yo pensaba, ¿eh? Boludo, lo dejó como un idiota. Oye, estoy buscando a Magari a ganar, ¿lo viste? No. No, señor. No, no lo he visto. Bueno. Este no se va a quedar así nomás, ¿eh? Buena. Ay, mía, qué bueno que contestaste. Necesito que salgas urgentemente del colegio. Ay, alma. Me encantaría poder salir de esta cárcel, igual que a todas, pero... ¿Qué le va a pedir? No podemos, no nos quedamos aquí encerradas. Sí, pero de eso ni te preocupes. Carlos está en el otro teléfono tramitando el permiso de salida. Y bueno, con eso de que es el tío recién llegado del extranjero, pues no creo que se lo vayan a negar. Ocúpate de estar lista, ¿ok? Pero ahorita... Ay, no. Ahí va a tener la víbora para... Para contraatacar con Alma. Decía que le estaba haciendo mal lo que le estaba diciendo, que la estaba yendo por mal camino. Justamente está haciendo esto. Justo, 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 justo. Justo el guión hace que choquen las cosas. ¿Puedo empezar la clase? ¿Cómo? ¿Terminándome es algo? ¿Qué hago? No, 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 mi vida. Te estoy diciendo que es muy urgente. Es importantísimo. Me tienes que acompañar a un lugar. ¿A dónde? No, mía. No hay tiempo para explicaciones ahora. Carlos y yo estamos saliendo para el colegio y después te explico todo lo que tú quieras. Espérame en la puerta, ¿ok? Adiós, mi... La va a estar escuchando y mirando a la otra. Reina, un beso. Bueno, ok. Aquí los espero. Bye. ¿Tiene lastimado? Beso. Bueno, ok. Aquí los espero. ¿Es lastimado lo que tiene acá? ¿Vieron que tiene un coso grandote acá? No sé si es distinto. Se ve como lastimado. Se ve como infectado. No sé si es una lastimadura. Bye. No entiendo nada. A ver, niñas, vamos a seguir mientras me voy. Apúrense porque casi me voy, ¿eh? Ya fue. Me pierden en un rato. Tres. No. Enrique Madalega. Ay, no. Ay, no. Acá se forma la alianza de los forros. Sí, sí, sí. No, la verdad es que no estoy bien. No, no, no estoy bien. No soporto, pero no soporto al profesor Madariaga. Sí, es todo un caso. Contéstame una cosa. ¿Es parte de su función en entrar a mi salón y supervisar mi clase o solamente lo hace por molestar? Pues no sé, digo, sí, es parte de su función de entrar a clase porque es supervisor, pero eso no quita que sea un tipo muy complicado. Renata, cuídate mucho de él, ¿eh? Sé lo que te dijo. Mmm. No. Voy a buscar a liarse con este. Me dio la logia y yo ya hice todo, así es que ya no hay nada más que hacer. Teo, ¿estás completamente seguro que nadie te había robado entre las carteras? Sí, ni maestros, ni chavas, nadie. No, pues te estás arriesgando cañón, ¿eh? Y si te sirve de consuelo, por lo menos ya sabemos dos cosas muy importantes. ¿Qué sabemos? Cuando mandaron el mensaje, no vi a nadie que tuviera un celular en la mano. No vi nada. Claro que sí sabemos, papá. Mira, en primera sabemos que el cuidador de cuarto es amigo de Diego, ¿no? Y también sabemos que este cuate tiene un celular como este. Si no, no te pudo haber mandado mensajes para... Sí, es cierto. Entonces, mira, ve. Si es cierto eso, descartando algunos de aquí, el cuidador de cuarto tiene que estar entre alguno de estos. ¿Sabes qué? Lo que todavía no me cuadra es cómo te mandan a robar carteras, ¿no? Si sí es lo último que ellos piensan es en dinero. O sea, es la logia. No, pues, no sé, pero... Ah, igual y lo hicieron para ver si me atrevía, si tenía el valor para... No, para usar la cartera. Porque si bien la sacan, tiran la cartera, tiran todas las cosas de un lugar, se le ponen la cartera a otra persona que quieran ensuciar. Para robarle la cartera a una maestra nueva. Yo qué sé. No puede ser. Entonces... ¿Alguno de estos? ¿Qué? ¿Esto no es el pelirrojito ese que me ha podido...? No, 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 este no. Este no... Como maleducador que son los alumnos de este colegio, y lo insoportable que es Madariaga, ese trabajo parece un castigo. Mira, yo te puedo asegurar que Madariaga no va a estar con nosotros mucho tiempo. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Estoy casi seguro. No, este forro. Perdón, me estoy pinendo de las zapatillas. No está en mi cartera. Oh, ahí está. No, no está en mi cartera. No está en mi cartera. ¿No lo habrás dejado en algún lado? Claro que no la traía yo conmigo. Es más, fue la cafetería y algunas cosas. Entonces, voy con Mayra. Le voy a preguntar si no ha visto tu cartera y ahorita... No, no, no. Cuando yo fui a dar clases, traía mi cartera, la traía aquí en mi bolsa. Y en un único salón que yo estuve con el de cuarto año. Así que ahí tuvo que haber sido. ¿A qué le pusieron la cartera? Me pegué. ¿A qué le habrán puesto? Para mí... Puede ser... Perdón, me estoy tirando mucho porque estoy todo... Estuve sentado hace muchas horas acá. Estamos hace de la una. Hace tres horas. ¿Por qué tú más? Sería buen... Tac, ambos juntos. En California hay una historia donde le hicieron eso a una profe para sacar... Para secarla del cole. Le quitaron la cartera a su tarjeta y su tarjeta de... La vincularon a páginas, pero de cosas prohibidas. Ya imaginarás a qué. El lucho y sus deducciones. Algún becado. Sí, obvio. Algún becado, seguro. Espérenme. Ahorita regreso. Va a hablar. Ay, perdón. A Kenzi. Ay, lo va a tener que dejar. O le explica o lo deja. Rían, malditos. Rían. Rían todos los que no les gusta a Paula. Yo después me reiré mucho de Roberto. Era re vengativo. Le llamaba más la atención el personaje secundario que el principal al otro. Ese es Lucho. Uy, le va a cortar. ¿Qué amor? Hola, cosita. ¿Cómo estás? Nada más te... El cortamiento. El cortamiento. Te estaba marcando para... Para decirte que... O le corta o se va. Hasta acá llegó el personaje de ella, entonces. No lo mostraron mucho igual. Te amo más... Que nada... En el mundo. ¿Y qué? Perdón, vean que está cortando acá cada uno un ratitín. Por el tema del maldito copyright. Si no tengo que silenciar esto y no lo van a escuchar. Nada más que no se te olvide, ¿ok? Hola, gente, que te quiero. Ah, se lo está diciendo previo porque después cuando se entere todo... Sabe... Sabe la que le espera. Sabe que ya... Ahí carajo todo. Mira, qué bueno que me hables para esto, pero... Tengo que regresar al salón. Escuchala, boludo. Escuchala. No la vas a ver más. Sí, está bien. Nada más. Lucho, ¿qué harás después? Y yo no odio a Paula. Pero la chica me parece que actúa más... Sí, sí, yo lo dije, lo dije, lo dije. Lo dije, este... Ale, lo dije que ella actuaba bastante mal. Lo dije, pero no sé qué tiene el personaje. Me llamó la atención el personaje, de ella. En general me llamó la... Me llamó la atención el personaje y la historia del personaje también. Me gustó eso como personaje. Algo diferente. Era para decirte que... Que pase lo que pase. En serio, pase lo que pase. Que no se te olvide, ¿sí? Que te amo y... En realidad ella sí se enamoró de él. Pero al no contarle el pasado regresó a... Atormentarlo. Sí, obvio, es que eso pasó. Es que es lo que pasó. Es lo que yo les digo siempre, ¿no? Es que es difícil contarle a alguien... Que sabés que estuviste con su papá y no te va a mandar a la concha de la lora. Se enamoró. Que siempre ha sido lo primero para mí, ¿ok? No, hasta ahí llegó. A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda. ¿Qué dice? Más Paula es mayor de edad y está con uno de dieciséis. No sé si es un delito. Pero no es obligación. Creo que es delito cuando es a la fuerza. No sé, ahora. Bueno, igual en ese tiempo capaz que no. ¿No? No sé ahí. Porque no es que él no quiera. Es con el consentimiento de él. Pero él no está obligado a estar con ella. No creo que sea delito. Sí, es lo que digo, ¿no? Porque está... Está avalado por ella. Por él, digo. A la mierda, a la mierda. Paola, ¿pero qué te pasa? Es que tengo tu rara. Pedofilia le dicen, pero como él es menor, es hombre. Más bien lo ven como un logro. Me gustó que existiera Paula porque ayuda a Diego en varias cosas. Si es menor, es delito. Sea voluntario o no. Ok, ok. No sabía eso. Si lo ayudó a madurar. Que era lo que el papá quería, pero ella lo hizo de otra manera. Sí, mal. Porque ella al principio no se enamoró. No se enamoró de él. Pero empezó a conocerlo. Empezó a saber cómo era el papá. Empezó a saber otras cosas. Y como que se fue enganchando a poquitito con él. Hasta que llegó cuando Taka Taka. Y le volvió loca lo que tiene. Por eso Roberta después no lo quiere soltar. Seguramente. No te preocupes. Está bien. No te preocupes por mí, ¿ok? ¿Te dice no te preocupes por mí? ¿Qué vas a hacer preocuparte? Nada más, por favor. Por favor. No me odies. No te olvides, ¿sí? Que te amo y que te adoro. Se le corrió todo el make-up. Ok. Paula, si es por Roberta, por favor. Roberta, Roberta, Roberta. Metida está en la sopa. Deja que llore en paz. Cuídate de ella, ¿sí? Ya te tengo que dejar este... Chao. Te amo. Perro. Te marco después, ¿sí? No. No te marco después. Se va a ir a la mierda. Se va a ir a la mierda. Nomás así como si nada. Sí, se va a ir al carajo. Me había olvidado esos globos que le llevo. Ahí la chucha me sonó el tobillo. Querían promocionar la canción, hijo de puta. Se va a ir a la mierda. 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 ¿Me puedes explicar cuál es el problema? No hay ninguno, mi reina. Tu tío seguramente ya está con Alicia y ya tiene el permiso listo, ¿ok? Y es que lo que pasa es que tú me vas a acompañar a un estudio de efectos. Alma, ¿y para qué te voy a acompañar a un estudio de efectos? No entiendo nada. Es que apareció un nuevo peligro llamado Lucidiana. Es una culebrita. Menor, pero culebra. Es una hermana de Valeria Oliver, culebra de mañana. ¿Te parece que? O sea, ¿tú quieres que yo vaya al estudio a conocer a la hermanucha de la abogada? Ay, no, olíralo, yo tengo... Cuando le diga que está queriéndose lo comer al otro, se le despierta todo. ¿Qué pasó por ahí? Mucho drama. Ni cuando muere un personaje hacen eso. Verdad, jaja. Dos veces han sonado salamellón. Félix, sabemos que las novelas lloran mucho. Se le quita con gastos. Esa mujer tiene unos reflejos rapidísimos. ¿Sabes a quién se quiere ligar? ¿A quién? A Miguel. Ay, pues no me importa. Mira, no entiendes que... Te lo puedo ligar. Pues no me importa, alma. O sea, el chaval este ya fue para mí. O sea... Pone L. No sé ni por qué le hice caso un día. O sea, por mí, mira, que se lo quede. Se lo regalo con moño y todo, si quiere. O sea, muy mal bonito, pero no te creo nada, mamá. Alma. Alma, tengo clases, ¿ok? Ya me voy. Se está queriendo ganar a tu papá también. ¿Perdón? Bueno, pues como es hermana de Valeria, tu papá es así todo lindo con ella y así. Así como va, la gratita va a ser su consentida. O sea, otra Olivera in my life, ¿no? Sí. Por eso te estoy diciendo que la tienes que conocer, mía. Ah, la mierda. Si la abogaducha esa se viera a casar con tu papá, esa culerita pasaría a ser como que tu tía. Ay, no, no, no. No, 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 cállate porque me mareo. ¿Sabes qué? ¿Vienes al estilo de fotos? ¿A qué me estoy jugando la vida, mía? Si. O a la mierda. Roberta me ve contigo, no quiero ni pensar lo que va a decir. Se va a enojar, se va a poner furiosa. ¿Vas o no ves? Como la malcriada que es. Sí voy. Pero me voy a... No, malcriada, ¿qué sería? Porque no está malcriada. Como la malentendida que es. Cambiado. Que ni creas. Me va a conocer en estas pachas. Ok, ponte presión. ¿En estas pachas? Pero... No, no, es que no me separé de mi cartera en ni un solo momento. Es que no puede ser, no, no. Sencillamente no puede ser que me esté pasando algo así. Sí, 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 maestra. Mucho menos en este colegio. Maestra, tranquilícese, por favor. Le aseguro que vamos a tomar el caso con toda la seriedad que corresponde. Sí. Pero... Sí, pero con la seriedad no basta, señor Gandía. Tiene que ser con el máximo rigor. Sí. Hoy fue la maestra Renata. Mañana nos van a saltar a todos, por Dios. No, 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 ni lo diga, profesora Hilda, ¿sí? Esto se va a resolver con mucha seriedad y con mucho rigor. Y bueno, por supuesto, les pido a las dos que con mucha discreción, ¿sí? Porque... ¿Discreción? O sea, un alumno le roba a una maestra. Yo lo único que yo creo... Es que se tiene que castigar con el mayor rigor. Sí, estoy de acuerdo, maestra. Pero no hagamos las cosas más grandes de lo que son. Esto evidentemente fue una travesura y nada más. No, 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 esto es delincuencia y sin atenuantes. Aquí el que roba, obviamente lo hace por diversión. No porque necesita el dinero para vivir, profesor, por favor. No me malinterprete. Obviamente el ladrón va a tener el castigo que se merece. Sí, siempre y cuando aparezca el ladrón, ¿verdad? Renata, encontré tu cartera. No, 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 no. Está vacía. Esa cartera la encontré en la mochila de un alumno de cuarto año. ¿Ah, sí? ¿De cuál? ¿De cuál? Jodeme que lo encontró en otra mochila y le va a decir que lo encontró en el bolso de... ¿Y la mochila de qué alumno era? Van a saltar primero todos los hombres y luego todas las mujeres. Les pido que corran, levanten la cadera al saltar y vayan directamente hacia el colchón para evitar accidentes. ¿Aquí es listo? En mi cabeza pensé que se le iba a dejar a Luján. Por mi cabeza pasó. Hoy se la pegó en el mío el orto. No, 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 Selena, no digas eso. Es que viene el profe. Pues sí, pero quítate el miedo, ¿ok? Ya. Ya, a ver, ¿qué pasa ahí? Vamos, Selena, te toca brincar. No, 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 no. Es que no puedo. Ay, Selena, si no es tan alto. Vamos, inténtalo. Profe, es que ya le dije que no puedo. A ver, Selena, tranquila. Profesor, si no quiere, usted no la puede obligar. Selena, tú te quedas aquí y no haces nada. A ver, José, en primera, yo digo qué se hace y qué no se hace acá. Y en segunda, Selena, lo que te estoy pidiendo está en el programa. No te estoy pidiendo que hagas nada que te vaya a lastimar, ¿ok? Vamos, inténtalo. Vamos, inténtalo. ¡Vamos, inténtalo! ¡Vamos, inténtalo! No entiendo por qué paraste, Selena. ¡Es que no puedo! ¡Sí puedes, Iván! ¡Más bien! ¡Déjate llevar por la inercia! ¡No puedo! Vamos, inténtalo de nuevo. ¡No puedo! Vale, espera. Va a decir, Miguel, Nico y Lupita son los únicos becados. Pero puede que sean becados o no, o alguien que se quieran sacar encima. Ángel, saludos. Chavos. ¿Dónde está Roberta? ¡Ay, ay, Roberta! ¡Roberta salió porque tenía que atender un asunto súper importante, profe! ¡Oh! No es posible que lo esté arreando para que estén en mi clase. No es posible que lo esté arreando para que estén en mi clase. Pero en que ya hay, bueno, que ya. ¿Viste, mi rey paisano? La neta sí la pensé venir por si no te dejaban salir. No, no, hicimos ejercicio, entonces no hay problema. A ver, Roberta. ¿A dónde vas? Hola. Voy a afuera a ver si está lloviendo o si no está soleado. Mira, primero, ni tienes permiso, ni has saltado. No debiste salirte de clases, Roberta. Lo que pasa es que necesito ir allá Porque además mi pie me duele mucho Yo no puedo saltar, por favor, por favor Mira, te regresas al gimnasio Saltas y vemos, ¿ok? Ay, qué velocidad Uy, a su madre El volumen está bien Tiene 35, tiene más de lo normal De la otra vez que me jodieron Que se escuchaba mal Ahí le subí y le quedó ahí Está en 35, más no le puedo subir Me va a romper los tímpanos Ya se escucha muy fuerte Pero me la banco ¿Soy yo? No me digas eso Sí, seguramente sos vos A los demás se le escucha No, porque si no hubiesen todos empezado a decir Que se escuchaba bajo Se escucha bien Le subí más volumen que otras veces No, porque estaba en 30 Y dijeron que se escuchaba muy bajo Y ahí le subí A mí me revientan los tímpanos Se escucha súper fuerte esto Ay, no, justo lo que no tenía que pasar Para escaparse de este Para escaparse de este No porque la quiera ver Cuida a mi mami Así es como Roberta usa todo Todo, 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 todo El capítulo 1, el capítulo 1400 Usa siempre, siempre, siempre A su mamá Bueno, ya hablé de una vez Gastón No se cae aquí con la duda Nada más Exactamente en dónde Encontró la cartera La cartera la encontré En la mochila de la alumna José Luján Lamero ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Para mí que la vio La encontró en otro lugar Pero como él se quería desquitar Con Luján Saldí A nombre de la Ligua y School Yo le ofrezco mis más sinceras disculpas El hecho ha sido muy bochornoso Y muy lamentable Yo lo único que espero Es que se tomen las cartas Adecuadas y necesarias Bueno, por supuesto Lo primero va a hacer Es restituirle todas sus cosas Lo que contenía la cartera Si es que la alumna Acepta decir Dónde dejó mis cosas, ¿no? Claro Es un gran día Ay, perdón ¿Qué quiere, Alicia? Es que se acuerda del tío de Mia Colucci Sí, sí, Alicia Sí, sí, me acuerdo Bueno, pues está aquí Y quiere una autorización de salida Para su sobrina ¿Quiere que lo confirme? Dice que el señor No, 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 Alicia Está bien así Autorícelo Yo lo autorizo Corte Alicia Porque después es el boludo Siempre se sale con la suya Sí, siempre se sale con la suya No, todavía no Yo que llego Y lo primero que veo Es a Roberta Diría que me da lástima por Luján Pero es que Me cae muy mal Jaja Hoy no pude estar Desde el inicio Tuve que salir Ouch Saludito, Fresi Uff Qué pesado Mi padrastro Yo solo ¿Qué hice? Yo solo disfruto Del dolor De estos rebeldes Sin causa Bueno, con permiso Perdón, eh Volviendo a lo nuestro Yo quiero que sepa Profesora Que antes de verla A ella Me voy a permitir Hablar con el tutor De la luna Luján Él es el primero Que tiene que saber esto Me la llevo Es una evidencia Eso de poner a hacer ejercicio A tantos niños Y que además le hagan caso Es maravilloso Digno de admirarse De verdad, eh Muchas gracias Ay, claro que sí, chicos Cómo, ¿no? Ay, es que mi mamita Bien famosa Ay, mi amor La verdad se nota kilómetros Que usted es un maravilloso profesor Ay, sí, claro que sí Oiga, y abusando de su novedad Eh ¿Me permite hablar un momentito con mi hija? Es que fíjese Que tengo que platicar con ella No, mamita Tú no le pidas eso Porque el profesor ya me dijo Que no, que no Y que no, que no puedo salir Sí, Roberta Pero si tu mamá está de visita Es diferente Vamos Acompáñala Ay, qué lindo No, de verdad Muchas gracias De veras, gracias Es muy amable No, de verdad Hija de puta que es Bueno Agarrando el brazo como Como ese brazo Estén bien Con permiso Hasta luego Bye Gracias, mamita Hija de puta Tenía el auricular mal conectado Pendejo 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 Félix A que te doy un zape Por despistado Dale dos Uno por mí también ¿A dónde vas? ¿Eh? Ché, otra vez escaparon estos idiotas Oye, Roberta Mi tío, ¿a dónde estás? ¿Qué no se supone que te había dado gusto mi visita? Parece que se te olvidó que vine a verte, ¿o qué? Ay, si vienes a decirme lo del grupo de coreo que tienes con Mía Ya me enteré, mamita Muchas gracias por avisarme a mí primero que a nadie Te lo agradezco Mi amor Ese grupo yo no lo organicé Mía me convocó y pues yo acepté Por supuesto que yo quiero que tú participes, mi amor Pero si tú eres la mejor de tu Yo no quiero participar, a mí no me gusta bailar No seas mentirosa, que te encanta mover el bote igual que a mí Mover el cabuz, ese cabuzote que Dios te dio No, 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 yo hice eso para estar más cerca de ti, Roberta Si tú no me dices lo mismo, mamá, siempre Y nunca me haces caso, nunca me pelas Ahí está dos mil veces bailando contigo Y a ti te vale el gorro Y a ti te vale el gorro Y a ti te vale el gorro Y te vale el gorro Y te vale el gorro Y te vale el gorro Hola, mira nada más lo que faltaba No, 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 no Va, anda, saca del salón ahí Y a mí no, qué padre, ¿no? Gracias, mamita De verdad, gracias, otra vez, gracias Mi amor, no es lo que te estás imaginando Sí, vamos a salir juntas Pero es un trabajo para Carlos ¿Saben qué? Como la cago, boludo Como la cago Salgan Diviértanse Igual y por ahí Puede ir a que les hagan un trasplante de cerebro, ¿no? Tal vez si van a dos juntos La hacen dos por uno No lo sabe todavía Vamos en el capítulo 130 y 35 Y no sabe que está loca A ver, bueno, te quedas atrás Está un poquito bastante loca No puede ser, no puede ser Pero así pasó Por eso en cuanto me enteré Vine para avisarte No, mi rey, mil gracias por venir, eh, neta Qué bueno que viniste No, imagínate bien Claro No, Roberta No me metas en problemas, por favor Cállate, cállate No, se toman ahí Está bien, está bien Le puso el culito Apostadita Oye, este Lo que pasa es que la verdad Me salí de clases para ver ¿Qué pasó? Te vi que estabas con Diego ¿Pasó algo? Solo te interesa hablar de él, ¿verdad? Literal ¿Cómo crees? No, ni al caso O sea, simplemente los vi Que estaban platicando y Bueno, ya X Más bien, ni al caso Oye ¿Quieres algo de tomar? De Bueno, pues sí, otro jugo ¿Otro jugo? No, 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 no No te pares, no te molestes Yo creo que te traes ¿Seguro no vas a un jugo? Sí Mmm ¿Pastelita o algo? No, no Te voy a traer una sorpresa Y este cae como idiota Se me enfrió Lo que usted dice Es inadmisible, Madariaga ¿Cómo se le ocurre Incorporar a mi esposa Al equipo de profesores Sin consultármelo? Bueno Contratar maestros Es parte de mis funciones Claro Salvo que se trate De recomendados ¿No? En ese caso Ya no podría ser nada Mire, retire eso De recomendados Porque Lo de la profesora Renata Fue un pedido expreso Del señor Mendiola ¿Qué sabe Mendiola? De lo que se necesita Para ser un buen maestro Bueno Pero estábamos hablando De Galia, ¿no? Y yo sé que ella No está en condiciones Profesor No está capacitada No tiene experiencia Bueno La maestra de matemática Tampoco tiene experiencia Así que no se preocupe Galia está muy capacitada Yo hablo mucho con ella Ay, no le digas eso Por favor No le digas eso Porque se va a poner del culo Sí, profesor Cuando el nivel De los alumnos descienda Y los padres Vengan aquí A hacerme un reclamo Se los voy a mandar, ¿eh? Para que sea usted El que les dé la cara Grandi, a eso no va a pasar Y si sucede No se preocupe Yo me encargo de su mujer Eso suena re mal, boludo Eso suena re mal No se preocupe Yo me encargo de su mujer Ata, ta, ta Chico, ¿qué dice? ¿Usted también tiene problemas Con malaria, señor? Sí Sí, ese profesor Simplemente es insoportable Por eso aquí tengo algo Que me puede interesar mucho Sobre No ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué engancho? Jodeme que tiene alguna cosa pasada Pero capaz que no tiene nada que ver No sé leer Bueno, ahí se terminó ¿Rápido pasó? ¿O estoy mal yo? ¿Pasó rápido? Más creo yo que pasó Un poquito rápido ¡Mire mi chasca, boludo! ¡Mi chasca! Tengo más pelo que la mierda Tengo más pelo que la mierda ¡Mire! Ya me crecí un montón ¡Miré! Me crece muy rápido el pelo Me crece muy rápido el pelo Es una porquería Pero bueno Bueno, chiquitos Chiquitas Señor, señoritos Este Bueno, vos Este Nos estaremos viendo El sábado Para los que solo miran Rebelde O los que solo miran Naruto Mañana Me tengo que descargar Hoy me tengo que acordar Descargar Game of Thrones Mañana Game of Thrones Así que Nada Besos Abrazos Pasen el lindo Este Descansen Miren mis videos Compártanlos Miren mis videos Compártanlos Besotes chicos Besotes Besotes Muchos besos Mediéndole Subtitulado